¿Qué es la política que hemos tenido en materia de recursos humanos? Desde que abrimos GFM hace 11 años atrás, la política que hemos tenido en materia de recursos humanos ha sido más que nada focalizada en el insourcing, es decir, en capacitar y en desarrollar el talento humano que ya teníamos. Esto la verdad que nos resultó muy rentable en el largo plazo porque la gente nos está rotando constantemente como pasa en otras organizaciones y además nosotros tenemos una estructura muy lean, es decir, no tenemos capacidad ociosa, con lo cual no nos podemos dar el lujo de tener gente que no sea talentosa. A ver, una vez que tenés el talento, ¿cómo hacés para mantenerlo? Bueno, nosotros creemos que la fórmula tiene básicamente tres componentes. Un componente económico, es decir, a la gente tenés que pagarle por lo que vale, la gente talentosa sabe lo que vale en el mercado y tenés que estar muy atento a los talentos que tenés y a las características del mercado, cuánto se le está pagando cada uno. Tiene un componente intelectual, a la gente tenés que darle trabajo desafiante, a la gente talentosa, lo peor que te puede pasar es que se te aburran, con lo cual tenés que estar constantemente dándoles un trabajo que los mantenga, que sienten que están creciendo profesionalmente. Tenés que darles espacio, tenés que capacitarlos con cursos, con másters, con intercambios, con firmas en el exterior. Y después hay un componente de proyección, es decir, la firma donde trabajan, ellos quieren saber que tienen un futuro y que ellos se pueden proyectar en ese futuro. A nadie les gustaría mandar un CV para trabajar en la tripulación del Titanic. Y creo que como organización lo que es importante también para mantener talento es anticiparte a los cambios o saber por dónde vienen los cambios. Nosotros lo hicimos durante el último año y medio y veíamos que podría haber un cambio en Argentina y aparentemente, y cruzamos los dedos, no nos equivocamos.